y que pacho como están aquí estamos de nuevo en un vídeo más y en esta ocasión traemos la actualización 15.2 de fortnite vamos a ponerle así ya que un parche de mantenimiento como van a ver aquí en pantalla de mantenimiento y estabilización según pero bueno el caso es que ya tenemos esta actualización como ya saben en estos vídeos les informo que ha habido esta actualización y que si quieren saber cómo actualizarlo o instalarlo desde cero yo les dejo un link en la descripción de este vídeo y ese enlace nos va a dirigir a un vídeo anterior de hace meses pero los pasos son los mismos para actualizar o para instalar desde cero así que ir a ese vídeo que está en la descripción y ahí también van a estar los enlaces actualizados a la versión 15.02 como nada te recuerdo que puedes apoyarme con mi código de creador tony hp-yt en la tienda de fortnite y de esta manera me ayudaría es bastante sin nada más que agregar nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima